Tercer bloque de arquitectura Seguimos andando, caminando este jardín Vieron la maravilla de día que verdaderamente nos tocó Fue el único día de sol que tuvimos en Punta del Este como para disfrutarlo Realmente muy bonito el cielo, muy bonito el paisaje Y muy lindo también esa percepción que había de ese cielo que se introducía en el mismo color de ese mar Pero bueno, ya hablamos de la huerta y dijimos todo lo que hace a la vegetación que enmarca este área de piscina Pero tengan en cuenta las características también de esta piscina Esta piscina es un espacio rectangular, un espejo de agua Muy interesante en cuanto a sus dimensiones Cercado, porque ya les dijimos con Roberto que este es un jardín donde hay muchos niños Y en particular tiene unas visuales que se pierden hacia el sector del mar Bueno, pasamos por la piscina y seguimos caminando Hablamos de jardín, tenía niños Y que viven el espacio exterior de una manera sumamente interesante Roberto les va a contar, aquí el invierno es muy duro en Punta del Este Y que desarrolló para que estos niños jueguen dentro del espacio del parque Esto que ahora vamos a conocer Este jardín es como que tiene áreas distintas Áreas de uso, pero también muchas áreas de paseo Hay como ondanadas, hay como caminos que conducen a Caminos que conducen al mar Caminos que a los jóvenes lo conducen a un lugar para jugar al fútbol Caminos que conducen a la huerta, a la piscina Y también a esta área protegida entre cercos de piedra granito Que es como un jardín de sol para el invierno Cuando acá hay grandes vientos y tenemos toda la agresividad del mar En un día domingo soleado por la tarde Les voy a mostrar un lugar que es óptimo para el reposo Para habernos comido al mediodía un asadito Para tomar el té a la tarde Para que los niños jueguen y corran Protegidos por estos muros de piedra A los cuales vamos a ingresar ahora por una pérgola Esta pérgola es el acceso principal a la casa Es una estructura tradicional de hierro Pero cubierta de rosas iceberg Las rosas iceberg tienen un comportamiento espectacular Acá en la zona marítima Porque florecen primavera, verano y levemente en el otoño Llegando ya a su finalización ahora Tenemos todo un recorrido Donde se conjugan el perregullo gris Y la pérgola de las rosas iceberg El recinto que llamaba El jardín protegido de invierno Tiene otros elementos compositivos Integra las hortensias Integra más pitos por un nano Las bunga y veleas o santarritas Los margaritones Los agapantus Y las coreopsis O sea que es un lugar De mucha floración primaveral La primavera acá Es casi tan cruel Tan cruel como el invierno Es la zona más ventosa Y por lo tanto Donde necesitamos más reparo Este lugar Sí Tiene eclosión de flor Es un lugar Donde siempre hay alguna floración Que nos va sistemáticamente Acompañando Es el acceso principal a la casa Y Integra también Como elemento El granito En bloques En el solado Cosa que antes No habíamos integrado todavía Sino que lo integrábamos En forma de pirra partida No es ausente De proyecto Toda la vegetación Está planificada Los desniveles del terreno Están planificados Pero es como Un gran hueco Donde transcurren Los partidos de fútbol De los adolescentes De la casa Sin interrumpir La paz del parque Ni sin tener Por la justicia De sus plantas Un cuidado especial En el mantenimiento Del jardín Entre las plantas rústicas Que mencionábamos De bajo mantenimiento Teníamos el romero Teníamos también Las lantanas camara Que aquí crecen Casi en forma espontánea Los ricinos Y los jazmines plumbagos Entre medio de la carpeta verde En esta época Comienzan a florar Los oxalis Los tréboles En tonos rosados Y en tonos amarillos Y que son muy muy típicos De la estación otoñana De la estación otoño De la estación otoño Bueno, ya recorrimos Todo lo que hace A la pérgola El jardín de invierno Pasamos por este sector Donde los niños más grandes Juegan, practican sus deportes Y vamos avanzando El jardín Hacia el sector Que está frente al mar Ese sector Que es una gran loma Como todas las características De Punta del Este Y que baja Hacia esa avenida costera Con ese frente Impresionante De La Manza Vamos a compartir El desarrollo De este espacio ¡Suscríbete al canal! Esta relación con el mar Es como una dualidad constante Por un lado lo disfrutamos Tenemos el paisaje de la inmensidad Y por el otro lado Tenemos que estar defendiéndonos del mar Porque el mar tiene Toda su agresividad Expresada a través de las tormentas A través de la sudestada Por eso que los materiales Que tenemos En este último sector Van creciendo Van creciendo en el grado de rusticidad Todo pitosporum Juniperus rastreros Y tamarindos Que son los elementos Que nos acompañan Hasta la bajada Frente a la playa Y al movimiento de los médanos También es muy importante Que este tratamiento Tiene que dejar despojadas Las vistas más importantes Porque el mar y la playa Son los protagónicos Y no el césped Tenemos como una gran superficie Que es la superficie bruñida del mar Una gran superficie Que es la superficie de la arena Y una gran superficie Que es la superficie Este verde impecable del parque Estos tres planos Se van sucediendo como colores Y se ven de todas las ventanas Que se abren al exterior Y que rematan en una galería Que es un lugar de reposo del verano Y bueno, creo que así Hemos ido terminando Esta recorrida del parque Que tal vez después mostremos Una escalinata Que es una salida Hacia la playa Como para lograr Mayor intimidad Mayor comunión Entre parque y playa Que es un lugar de reposo del verano 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 Ya hablamos de esta geografía, de este jardín que Roberto amablemente nos llevó a recorrer en Punta del Este. Pero les comenté que este remate frente al mar del jardín estaba ubicado en una loma. Loma que es característica en todo lo que hace al paisajismo de Punta del Este. Ustedes observen como por ejemplo todo este desarrollo frente al área costera se basa en lomas. Mi pregunta fue bastante inocente a Roberto de consultarle cuál era el origen del desarrollo de este paisajismo en base a lomadas. Allí comenzó la historia de Mrs. Kuhn. Esta historia que quiero compartir ahora con todos ustedes. Los primeros jardines de Punta del Este planificados, diseñados, fueron hechos por Katerin Kuhn. Katerin Kuhn terminaba con S. Kuhn. Kuhn era muy famosa en la región, conocida por todos los jardineros y los pequeños viveros que existían. Y la llamaban, era inglesa, y la llamaban la señorita Kuhn. Y la señorita Kuhn era una señorita, yo no diría muy soberbia, sino muy concentrada y autoritaria, que llevaba una sillita de director a la obra plegable, llevaba su bastón, se sentaba, no se levantaba en todo el día y decía «Allá una loma, acá desnivel». Y iban todos los obreros con carretilla, pal y rastrillo, e iban haciendo lo que ella diseñaba en el momento. Cuando sus clientes le decían «¿Qué jardín me va a hacer, señorita Kuhn?», la señorita Kuhn contestaba «El que se me ocurra en el momento». Y «¿Cuánto va a salir?», lo que deba salir según los materiales que utilicemos. Pero me puede dar un presupuesto aproximado, en jardinería los presupuestos no existen. Y así se fueron construyendo los primeros jardines de los grandes chalets de Punta del Este, donde la señorita Kuhn pensó que no había nada más hermoso que tapizar de verde almera. Por lo tanto, su idea de las extensiones que se abrían ante ella, su idea del movimiento del terreno, siempre era un médano presente, pero un médano entepado. Y de ahí surgieron las lomas de Punta del Este. Todas las lomas de Punta del Este no son el tema de arrasar con todo, nivelar, rastrillar y poner césped, sino al contrario, de insertar el proyecto del jardín dentro de los médanos existentes. Pensemos que estamos con muy poca tierra, con una transición de roca y grandes arenales. Esto era el desierto. ¿Y cómo lo hacía sobre la arena? ¿Qué colocaba? Sobre la arena simplemente rastrillaba, luego 40 centímetros de tierra, que se traían camiones desde el campo para fijar el medano y que no sea un medano vivo en movimiento, y luego entepaba encima. Y plantaba en grandes bañaderas de tierra árboles de tamaño especial. No trabajaba con pequeñas plantas, con arbustos pequeños. Trabajaba con grandes tamaños para lo cual tenía su propio vivero, donde ella criaba plantas que eran ejemplares y construía con esos ejemplares. Luego viajaba a Escocia una vez al año y traía de Escocia todas las semillas silvestres que luego aclimataba, producía las herbáceas y ponía en sus jardines. Era realmente una jardinera maravillosa. Esas jardineras donde uno todo el tiempo tiene que hacer chapó, fuera de serie, de una vocación, era su vida. Su vida, su vivero y la construcción de sus jardines. Era muy famosa, trabajaba para una clase colonizadora, fundadora de Punta del Este altísima, de muy gran poder adquisitivo, y donde los precios de sus jardines no tenían límite, pero no porque ella cobraba exageradamente, porque ella se daba el gusto de proyectar con todo lo que se le ocurría y sin límites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!